¡Hola chicas! Espero que se encuentren súper bien. En el día de hoy estoy súper emocionada porque por fin les traigo el video de mi famosa lasaña que muchos de ustedes me han pedido por todos estos años en Instagram y en Snap y cada vez que subo una foto de que hice una lasaña o les digo de que voy a hacer la lasaña o lo que sea. Para las que no me siguen en las redes sociales, quiero que sepan que yo no sé nada de cocina. Honestamente yo odio la cocina, cocino por obligación, pero de las pocas cositas que cocino, la lasaña es lo mejor que me queda, sabe riquísima. No sé si es la combinación de los quesos con la salsa ni nada de eso porque vuelvo y repito, no soy chef, no soy experta en este tema, pero sí les puedo decir que es deliciosa y que no va a ser una lasaña ciega. Me encanta usar mucho queso y también uso muchas libras de carne molida. Así que les quiero contar cómo fue que surgió la receta porque no fue que yo la conseguí por internet. Hace varios años atrás pues yo cuando me mudé de Puerto Rico para Texas, yo no sabía nada de cocina, estaba recién casada, yo cocinaba un huevo porque Dios es grande. Pues un día me dio con que quería cocinar lasaña y mi tía, que para que no lo sepan, es la luz de mis ojos, ella falleció hace como dos o tres años atrás y ella cocinaba riquísimo. Pues la llamé y le dije, Titi, estoy loca por hacer una lasaña, no sé cómo hacerla, please dime cómo son los pasos. Pues rápido buscó un papel y empecé a escribir todo lo que ella me estaba diciendo, pero en ningún momento ella me dijo qué salsa específica. Ella me decía, tú haz la lasaña como tú quieras, pero estos son los pasos y esto es lo que vas a necesitar. Y pues así fue que nació mi lasaña. Yo decidí usar salsa 4 quesos, decidí usar un pecho específico. Les voy a enseñar ahora cada uno de los ingredientes para que ustedes sepan exactamente lo que se necesita, pero quería compartir esa historia con ustedes y que superan que esta receta es especial para mí, como lo era mi tía. Lo otro que quería compartir con ustedes es que la ocasión especial para hacer la lasaña es porque hoy llegan mis suegros de Puerto Rico, llegan en la noche, pero ahorita viene mi amiga para acá, Kayla, y le dije que iba a preparar la lasaña temprano para que ella la probara. Y pues viene con su mamá y yo estoy loca de que la prueben, a ver si les gusta y quizás pues lo grabe aquí en cámara para que ustedes sepan. Si estoy mintiendo o no estoy mintiendo. ¿Qué? ¿How? Yo no estoy mintiendo. No, pueden ir al Instagram de Fabi. Fabi se pasa diciéndome, ay, extraño tu lasaña, extraño tu coquito. Así que a mí, ya lo sabes, puedes ver este video y preparar tu propia carly lasaña. Todo lo que les voy a estar enseñando lo pueden conseguir en Walmart, así que no deben tener ningún problema con los ingredientes y eso. Y no necesariamente tiene que ser la marca de lo que les estoy enseñando, lo que tienen que comprar. Porque, por ejemplo, la salsa, a mí me encanta la del monte, pero cuando fui a Walmart no tenían y compré esta de Hons, que también es riquísima. Obviamente lo primero que necesitamos es un molde. Este es específico de lasaña, así que esto lo estoy diciendo solamente para esas chicas que no saben mucho de cocina. Cuando vayan a Walmart y eso, estén bien pendientes de que digan lasaña pans, para que sea específico para lasaña, ¿ok? Casi siempre yo uso este otro, súper cute, copper, obvio. Pero hoy quería que ustedes vieran exactamente en el video las cosas que pueden conseguir en Walmart y eso. Pues esto es lo primero, la bandeja. También necesitan dos latitas de salsa, cuatro quesos o four cheese. Lo otro que necesitan es sal, pimienta. Lo otro es caldo con sabor de res. Esto no necesariamente tiene que ser Nord, pero en Walmart, en el área de las cosas latinas, esto es lo que casi siempre hay, la marca que hay. Ajo triturado. Este es de la marca Titán. Tiene cilantro, pero no es como que le cambia muchísimo el sabor a la comida. Pueden comprarlo regular, no necesariamente tiene que ser con cilantro. Un paquete de queso. A mí me gusta el Fiesta Blend Cheese. Este es el que tiene queso amarillito y queso blanco. Aquí hay dos libritas. Dos paquetitos de queso en Slice Monster. La cajita de la pasta de la lasaña. Este es marca Varilla. Queso crema. Un sobrecito de sazón goya con culantro y achiote. Este lo pueden conseguir también en el área latina en Walmart. Este otro que les quiero enseñar es sofrito puertorriqueño. Yo no sé hacer sofrito puertorriqueño. Esto que ven aquí, que está en una bolsita de esquía, me lo hizo mi suegra. Ella siempre que viene para acá me deja un montón de sofrito hecho. Y eso me dura hasta que ella regresa o hasta que yo voy a Puerto Rico y me puedo traer más. Es delicioso. Esto básicamente es una base que se usa para cocinar habilluelas, para hacer arroz, para hacer carnes. Se usa en toda cocina puertorriqueña. Así que si ustedes quieren pueden buscar en Google cómo hacer sofrito puertorriqueño. O cuando vayan a Walmart, ellos tienen sofrito también marcado y creo que viene uno marca Iberia. Así que no se preocupen si ustedes no tienen sofrito fresco porque como quiera se puede conseguir en Walmart. Y no es que le va a cambiar el sabor a la lasaña ni nada por el estilo. Porque antes de que mi suegra me hiciera el sofrito fresco, pues yo usaba el de Goya o el de Iberia que venden en Walmart. Por último, la carne molida. Yo compro esta grandota también en Walmart. Este es de 5 libras, 80-20. Y compro una librita aparte porque son 6 libras en total. Voy a echar el sobrecito de culantro y achiote. Esto le va a dar color a la pasta. La cantidad de pasta que necesita el molde son 9. 9 son suficientes, pero a mí me gusta echar 11. Por si acaso se me rompe alguna pastita mientras las estoy sacando. Ahora llegó el momento de hacer la carne. Ya prendí la estufa y todo. Voy a echar un poquito de aceite. Esto es aceite de coco. Ustedes pueden usar el aceite que quieran. Ahora voy a echar el sofrito. Dos cubitos porque me encanta el sabor. Luego del sofrito voy a echar una cucharada de ajo. Ahora llegó el momento de echar la carne molida. ¡Suscríbete! 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 Ahora llegó el momento de echar la salsa. Y vamos a echar la mitad de una lata. Luego de eso vamos a mover la carne Ya tengo todo listo aquí para empezar a preparar la lasaña Lo que sobró de la salsa lo voy a poner en el fondo de la bandeja Después de eso voy a empezar a poner la pasta Se supone que tres son suficientes por cada una de las filitas que hagamos Luego de eso vamos a empezar a poner la carne Así con toda la grasa, eso es súper importante para el sabor de la lasaña Luego de eso voy a poner bolitas de cream cheese encima de la carne Hay personas que tienden a mezclar la carne con el cream cheese Pero a mí no me gusta, a mí me gusta sentir los pedazos de cream cheese Cuando me estoy comiendo la lasaña Así que ustedes lo hacen como deseen Luego de eso vamos a poner el queso monster Ahora vamos a poner otra capita de pasta Vamos a usar la otra latita de salsa para hallarla por encima de la pasta Echamos la última capa de carne ¡Suscríbete! 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 Ok, ahora estoy poniendo la última capita de pasta Le estoy poniendo una pastita más para no desperdiciar la pasta que me sobra Ok, volvemos con la salsita Por último estoy echando el quesito rallado Ok, lo voy a poner en 375 por 15 minutos Ok, volvemos Ok, hola chicas, estoy de nuevo por aquí porque ya llegó mi amiguita Kelys Que estudió conmigo desde escuela elemental, ¿verdad? Y después de eso nos separamos un poquito porque ella se mudó para Florida, después yo me mudé para Texas Después cuando yo me mudé para acá, no, en el 2011 tú me grababas Les voy a poner los videos que Kelys me grababa, te recuerdas cuando fuimos a Old Town y tú salías las fotos allí Ay, qué tiempo, qué tiempo Si ustedes son de Miss OG, ya vieron esos videos, pues Kelys fue la que me grabó Pues anyway, ella llegó ahora a casa, comió de mi lasaña y quería... Ustedes saben que yo les dije que mi lasaña era deliciosa, pues ella acaba de comerla Qué rico, deliciosa, queso crema, jugosa ¿Ven? Se los dije Anyway, les quería enseñar porque Kelys tiene una tiendita de accesorios en Facebook Y yo estoy obsesionada porque yo no sabía ni que eso existía, la compañía se llama Paparazzi Y les quiero enseñar lo que yo compré, ella hizo un en vivo, la semana pasada fue... Sí, fue la semana pasada y yo estaba obsesionada, ella me lo había dicho hace tiempo cuando nos reunimos Me dijo, voy a comenzar esa tiendita, voy a estar en Facebook Yo no me meto en Facebook ni nada de eso, pero solamente por ella lo hice Y me quedé la hora y media que ella estuvo en el en vivo Yo estaba como que quiero esto, quiero lo otro Y les quiero enseñar porque una de las pantallas las voy a estar usando para despedida de año Están brutales y quiero que ella les hable un poco sobre Paparazzi Porque yo no sabía que eso existía, me imagino que muchas de ustedes tampoco Y está súper brutal Voy a enseñar, voy a poner la cámara por aquí Para que ustedes vean lo que yo compré Todas son, todas son, ay, todas son a 5 dólares Obviamente iba a comprar esta, ustedes me conocen, me encantan las cosas así verde militar Esta no está enfocando Miren qué cute Estoy obsesionada Obsesionada Estas otras son las que voy a usar para despedida de año, miren qué belleza Ay, no enfoca Esa mierda Ahí Obsesionada Obsesionada Estas otras son Estas son... Estas son... Estas son qué? Sí Tienen como rose gold Y son así de animal prints Me acaban de llegar Estas llegaron, miren qué bellezas Sí, parecen como animal prints La compañía siempre está poniendo en mercadería nueva Y nosotras siempre estamos pendientes Pero la colección tan pronto hace soldados ya se acabó Wow Estas están bien, bien bonitas Estas son acrílicas Son como acrílicas Ajá, eso iba a decir No pesan No tiene ni 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 plomo ni cambios Que son metales pues que se encuentran en otros accesorios y crean alergias No solamente son aretitos, también vienen collares, bolseras, tenemos de todos los accesorios Y si no pueden llegar al live de Kaylee's, ella siempre los guarda Los voy a poner en la... no tan solo la tienda, sino la página de Facebook Porque ahí es donde sucede todo Los en vivos, ahí es donde ella tiene los enlaces directamente a su tiendita de paparazzi Solamente tienes que ver el live, yo digo el numerito Eso por ejemplo, mira, este es un collar nuevo espectacular Bello Y todos los collares tienen sus pantallas Ok Por 5 dólares aparece tu collar con tus pantallas ya incluidas Para hoy, pero también me llegó Qué bello, es el golmero Como silver golmero Mira que hermosura Wow Y mira sus pantallas para combinar perfectamente con el collar También tenemos sortijas Mira 5 dólares Wow Hermoso Bien, bien bonita También tengo este que es parte de mi colección personal Brutal Esa me encanta Quería que ustedes vieran todos los accesorios que tiene esta compañía Y que conocerán un poquito de paparazzi ¿Cómo es el concepto? ¿Cómo fue que empezó todo? Por si quieres, para que ellas sepan un poquito sobre la historia de ella Las compañeras empezaron la compañía en el 2011 Son unas hermanas Y ellas con el conjunto de sus parejas, sus esposos, empezaron la compañía Y ellas así como nosotras, les gustaba todo lo que era de moda Y empezaron esta compañía Bien familiar Ahora se ha salido a todo Estados Unidos Hay diferentes consultoras Pero lo bello de todo es que cada una puede tener su colección Yo trato de hacer las compras de lo último de moda Diferentes colores, diferentes estilos Los colores en silver, en lo que se le llama gold Que sería el dorado, rose gold, bronce De las audiencias tengo en inglés, tengo en español Pero definitivamente es el mismo proceso Voy a mostrarla a la pieza, le voy a poner números ¿Se comenta mío o se comenta mine? Pues nada Kayleigh Gracias por estar en mi video de YouTube Y por venir a mi casita Gracias por grabarme también hace varios años atrás Cámara girl Nada, las quiero un montón y nos vemos en el próximo video Bye, gracias por todo Gracias por ver el video